El pastor El pastor El pastor El pastor a las ovejas despatriadas, que se han ido de los caminos del Señor. Tu hermano que estás en contra del pastor, nunca olvide que él es un hilo de Dios. No vayas cerca porque morí, muchos se vayan de medir, porque el pastor lo preparó el Señor. No vayas cerca porque morí, muchos se vayan de medir, porque el pastor lo preparó el Señor. Si tu pinta está llena de amargura, pide ayuda que el pastor te ayudará, porque el Señor lo ha preparado para el mensaje de predicar y hacer ayudarte en tu vida espiritual. Porque el Señor lo ha preparado para el mensaje de predicar y hacer ayudarte en tu vida espiritual. Si tu vida está llena de amargura, Amémonos dice el Señor, amémonos dice el Señor, amémonos dice el Señor. Amémonos dice el Señor, amémonos dice el Señor, amémonos dice el Señor, amémonos dice el Señor, amémonos a nuestro pastor. Amémonos dice el Señor, amémonos dice el Señor.